Un saludo, un momento, un momento de amor Eterna juramos la dicha, un ancien finito, bendito clamor Al cielo clamamos los oigas, igual que el cariño que yo te juré Por eso ahora te pido, mi amor, la bendiga, no te olvidaré No te olvidaré, mi amor, no te olvidaré, mi bien, sé que es imposible Por lo que pasó, no, no No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, sé que es imposible No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, sé que es imposible Por lo que pasó, no, no No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, mi vida y mi alma No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi bien, sé que es imposible Por lo que pasó, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, sé que es imposible Por lo que pasó, no, no, no te olvidaré mi piel No te olvidaré mi amor, vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi amor, no te olvidaré mi piel Sé que es imposible, por lo que pasó, no, no No te olvidaré mi piel, no te olvidaré mi amor Vivirás en mi alma una eternidad ¡Gracias!